La ley en sí no la veo Peligrosa para los derechos de los hombres Porque eso ya es la ley de violencia De género que hay aprobada por el PSOE Sobre la que se escribe Lo que sí veo Peligroso, no para la vida Sexual de los hombres, sino para la vida sexual Y las mujeres Es que hemos permitido que un puñado De activistas Obsesionadas con la virtud Nos neurotice Las relaciones sexuales Yo tengo la impresión de que tengo mucha suerte Por estar casado y ya no estar en el mercado Desde hace bastante tiempo Ni interesado en todo esto Porque me da la impresión de que ahora La gente se come mucho el coco Que un polvo es casi una partida de ajedrez Como si fuera tan importante Yo es que soy de la opinión de que no es tan importante He tenido malos polvos Como todo el mundo Y me da la impresión Lo descubro hablando con gente O leyendo ciertos artículos o cosas así De que hay mucha gente ahora Que se neurotiza Y que es como que hay algo Y yo creo que eso es parte de No es de la ley Es de la revolución cultural Que ha habido Con este feminismo al que me refiero Este particular No el feminismo Este feminismo en particular Que tiene una orientación Muy calvinista Porque esto viene todo De los Estados Unidos Del tipo de feminismo que hay allí Que es el feminismo Esto que se llama el puritanismo Que es ciertamente Tiene una raíz calvinista Y la raíz calvinista Es la autovigilancia El católico Mira esto es una cosa cultural muy bonita El católico peca Y se confiesa Y el cura dice Perdona Teresa de Marías Y venga que todos pecamos Acaba siendo esto El catolicismo es una religión Un poco de guarrería Todo el mundo sabe Que el papa caga Pero Calvino no caga Los calvinistas Tienen que autovigilarse Tienen que autovigilarse Y en comunidad Esto es lo que pasa ahora Todos vigilan a todos ¿Tú sabes por qué en Holanda No hay ventanas? En los países calvinistas No hay cortinas Porque pues Tú mira dentro de la casa No tengo nada que ocultar Hostia Y todo el mundo se vigila Ajá Claro Luego tienen Es Jack el destripador Pero lo tiene en el sótano Claro Claro es donde La presión Efectivamente Claro Es la represión más asquerosa Entonces Hemos permitido que venga Ese feminismo Que no es el francés Ni es el feminismo español Lo que ha sido el feminismo español Ese feminismo De las perturbadas americanas Esto lo dicen las francesas Particularmente ¿No? Ese feminismo De puritanas Neurotizadas ¿No? Que han convertido Las relaciones Entre hombres y mujeres Y el sexo En una especie De doloroso Dolorosa Cuestión comunitaria ¿No? Donde todo el mundo opina De donde De lo que a ti Te tiene que gustar Yo lo he visto Con lo del colegio Mayor Aguja Cuando me enteré De que las chicas respondían Había gente Que seguía diciendo No Pero es que está mal Que les digan eso Piensen ellas Lo que piensen Si a ellas les gusta Que les digan putas Y les responden Los del colegio mayor Es porque son unas alienadas Y están Ya machistas En la cabeza Las mujeres No sé qué Y yo decía Pues no sé Porque hay gente que follando Le gusta decirse guarradas ¿Sabes? Yo no me meto Como se divierten Con los demás La obscenidad No te gusta Pero Y le gusta la agresividad Y la dominancia Y los bofetones Y las cachetadas Y los escupitajos Y siempre viene un puritano A decirte Pero es pecado Es objetivamente pecado Como a mí no me gusta Es pecado Es como una demonización del sexo O sea al final ¿Qué es follar? Es lo más natural del mundo Cagar Comer Dormir Y follar Estamos hechos para esto Ya está Nuestro cuerpo está hecho para esto Y para hablar Y para hablar Y para hablar Pero yo creo que follar Incluso es más instintivo Que hablar ¿No? Es algo que Al menos compartimos con los mamíferos ¿No? El follar El reproducirnos El seguir con la especie Porque un mudo follará Bueno claro Uno que no tenga de esto A lo mejor no tendrá problemas Pero aún así Yo creo que se lo va a ingeniar Pero el caso es que Es algo tan natural Que lo tenemos tan demonizado Y ahí seguramente Sí que hay muchos temas Incluso Religiosos Culturales Es una pena Porque estamos convirtiendo Una relación Que a veces un polvo No tiene más que una diversión Entre dos personas Que en ese momento Se quieren divertir Y punto Lo estamos convirtiendo Casi en algo Ceremonial Que va a dar miedo El hecho de Ay que voy a tener sexo ¿Y qué? Se ve como un problema Claro Yo tengo la impresión De que es así Yo tengo la impresión De que las mujeres Ahora jóvenes No necesariamente Son más libres Que las Sexualmente Que las mujeres jóvenes De mi Sí de nuestra generación O 2005 Ahí esas fiestas Claro Sí que había más abuso antes Más permitido Porque había menos control Y menos vigilancia Pero yo no sé Pero también Podría ser que hubiera más abuso Y hubiera más disfrute femenino Que se pudiera abrir Más a la relación sexual Con menos Neurosis De Esto está siendo Consentido El consentimiento Es el centro De los delitos De la violencia sexual Desde el siglo XIX En el código penal Lo que dice Irene Montero De que ha traído El consentimiento Es falso En el siglo XIX Desde el siglo XIX El código penal Lo que entiende Por violación El español Es la relación sexual Sin consentimiento De una de las partes Aquí lo que hemos añadido Es que tiene que haber Un consentimiento Explícito Claro Y eso es no entender Cómo es el sexo Ni el cortejo Te lo decía Bill Burr Del 95% de mis polvos Nadie ha pedido nada Surge Ya hay miradas Hay tocamientos Hay excitación El consentimiento Según la ley Es que primero hicieron una Puede ser también Más o menos implícito El problema es que si hay Una denuncia No se puede probar Ahí está ¿Cómo se objetiviza eso? Eso pasaba antes Lo malo Lo que no entiende El legislador Es que Estos delitos Son muy difíciles De probar Porque solo hay dos Personas implicadas Y las dos son parte Claro Entonces Hay una película Mira Frente a todo Este discurso Hay una película Que vi hace poco Que se llama El acusado Que es francesa La vi en el cine Maldá Que pone películas Ya un poco Que se han pasado Que a lo mejor Quitaron hace un par de meses De carteleras Y tal La acusación Es una película Sobre una violación ¿Vale? Es una película Sobre Una Pero es fantástica Tío Es una violación En la que Ella Sabe Que la ha violado Y él Honestamente Cree que no Es muy interesante Sí Y tú la ves Y es una película Que ni se ceba O sea Ni él es un cabrón Ni ella es una Víctima Indiscutible O Son personas De hecho Está basada en una novela Que se llama Una historia humana O algo así Y esto Esta película Para mí es maravillosa Porque A ella la han violado Es innegable Y por qué La han violado Porque él La ha violado Pero él No se O sea No es ese No es el perfil Que podemos imaginar No solo no es el perfil Sino que ha sido una situación Lo suficientemente rara Para que Él Pueda creer Realmente Que a ella le gust Que ella quería Y es fantástica Porque esa película Cuenta La verdad El tema Del consentimiento Y del sexo Y del deseo Y de la Reciprocidad Es muy misterioso También te puede pasar Ahora todo lo llevamos A la violación Pero te puede pasar Desde la tristeza Tener un polpo Con una chica Y tú Luego quedarte Emparanollado Porque Te da la impresión De que no le ha gustado Pero no que tú La has violado Sino Que tú has fracasado Dándole a ella Placer Que no has llegado al nivel Sí Que lo has hecho mal También nos hemos comido Con eso en la cabeza Es que ahora todo se reduce A si no le ha gustado Ya eres un criminal No Siempre ha sido así Siempre Hay muchos tipos de inseguridad Y hay mujeres Que empiezan a follar Y les apetece Y que luego no les apetece Y viceversa Que primero no les apetece Y luego sí les apetece Y los hombres igual Entonces ¿Qué aporta De nuevo esta ley Del sí a sí? No aporta nada Si ya estaba el consentimiento Realmente ya estaba Desde hace muchísimos años ¿Qué es lo que aporta Diferente? ¿Qué va a haber diferente A nivel legal Con esta ley? Pues que los violadores Son condenados A menos pena Esta ley ¿No sabes eso? No Ah bueno Pues querida audiencia Esto es increíble Mira ¿Tú te acuerdas Lo de la manada? La gente protestaba Porque primero hay una condena Por abuso sexual Y la calle sale Sin cerebro Como es la masa A decir No es abuso Es violación Jurídicamente Lo que se extiende Como abuso Con prevalimiento Que es por lo que Los condenan Es lo que es ¿No? Sí es una violación Lo que pasa Que el delito De violación Bueno en fin Por tecnicismos jurídicos La gente como que se hace La picha un lío Y les parece que Condenar nueve años A los tíos estos Es muy poco Y que tiene que ser Por violación Y que venga la palabra Y que si no No sirve y tal Entonces En base a esa reivindicación Como la ministra De igualdad Es idiota En base a consignas Que se gritan en manifestaciones Ella considera Que se puede legislar Y entonces Lo que hace Es eliminar La diferencia Entre el delito De abuso Y el delito De agresión sexual Ahora Todo es agresión Que es lo que pedía La calle La calle Que no ha leído El código penal En su puta vida Entonces Tío Porque estaba separado Antes Agresión y abuso Los de la manada Por ejemplo No pegaron A la chica No la No la Forzaron de esa manera Con esto ¿Sabes? No fue su propia Superioridad Por ser cinco Tiarrones Que ella se acojona Y esto pasa mucho En las violaciones Que no hace falta Dar de hostia No hay agresividad física No porque la superioridad física Ya impone Claro Y saber que te lo van a hacer El miedo Se quedan paralizadas Pero es muy difícil probarlas El juez pregunta ¿Pero usted no se resistió? Pues no Es comprensible No te resististe Porque estás Acojonada ¿No? Estás así Claro A ese no se puede tocar O sea Hasbu Va a otro nivel Sí, sí Pero que te creas Como un conejete No Fuera de coña Sí, sí Sí, claro Entonces Lo que decía el código penal Era Pero si te pegan Es más grave Si yo además De follarte Acojonado Además Te estrangulo Y te pego de hostias Y no sé qué Pues esto se llama Esto es peor Y mereces más cárcel Pues llega Irene Montero Y dice Que como la calle Ha dicho Que no es abuso Que es agresión Pues ahora todo es agresión Vale Entonces ahora queda En el tejado de cada juez Poner una pena u otra Depende de la subjetividad del juez Del juez Les han dejado sin recursos legales Para dirimir Y ha pasado otra cosa Han bajado las penas Han bajado las penas O sea Como antes eran Dos tipos de delitos Había unas horquillas De penas ¿No? Al ser ahora uno Lo que hace es Mover la horquilla De las penas Y ahora la pena mínima Por agresión Antes era Mira La agresión Tenía penas más altas Vale Que empezaban Por yo que sé Es que no sé cuánto es Pero 6 años a 15 O 15 a 20 Es que no lo sé muy bien Sí Había una horquilla Y un mínimo y un máximo Y el abuso Tenía la horquilla aquí Había una parte En que se solapaban Pero más baja Entonces ahora Al ser una Al ser solo una Claro El mínimo es más mínimo El mínimo Es el mínimo De antes Vale Han fusionado Han fusionado Claro Entonces ahora Hay gente Condenada por violación Por agresión sexual Con penas muy bajas Te follo No, no Pero condenada ya Hay gente que ha violado Te violo Y además Te doy 4 hostias Y me condenan por agresión 15 años ¿Vale? Ahora se pueden acoger Esos tíos Y lo están haciendo A que si cambian la ley Retroactivamente No se te puede condenar A más Si a ti te condenan Por esto Y la ley cambia Y endurece el delito Tú ya estás en la cárcel No te pueden aumentar La condena Pero si te la pueden bajar Si sale una nueva ley Que reduce Las penas Entonces Gente condenada Por la pena mínima Del delito de agresión Sexual Que eran No sé 10 años Es que no se la cifra Gente condenada A 10 años Era una pena importante A 10 años ¿Qué es lo mínimo? Pues ahora le tienen que dar La pena mínima Del nuevo delito Y la pena mínima Del nuevo delito A lo mejor son 6 Y a lo mejor estás fuera Y esto pasa Cuando legisla Un mono Con una pistola Con unos En base a unas A unos gritos De la calle Y en base A la propaganda Y por eso yo Critico A lo que llamo El feminismo institucional Porque es que me parece Gente que está Como por la propaganda Pero que no tiene Ni puta idea De legislar Y espérate la ley La ley trans Yo estoy a favor De los derechos De la gente trans A muerte Yo también Pero a muerte Pero ahora Si te cargas La distinción por sexos Es que es un tema Muy tan complicado Es que ¿Qué no ha pensado Irene Montero? Ni su equipo Que cuando mueves una pieza Se mueven las demás Hacemos esto Bueno pues ahora hay Violadores Con pena rebajada Porque tú mueves esto Y el edificio Se tambalea Claro Lo llama Guadalupe Sánchez Una jurista Muy guay Lo llama Populismo Populismo penal Es una buena Es una buena definición Sí cabestro Lo que tú dices Al final es cuando pones Activistas en sitios de poder Un activista tiene que estar En la calle Tiene que estar a pie de calle Y tiene que mover Y ahí puede servir Y un activista Puede iniciar un debate Puede calentar un ambiente Puede sacar a la luz Algo que estaba escondido Pero no puedes meter Un activista como ministro De nada Un ministro O una persona Puedes pero pasa lo que pasa Puedes pero haces el ridículo